En la isla Maldiva se encuentra una de las playas más espectaculares del mundo. Este atractivo turístico parece sacado de un cuento de hadas. Se trata de la playa Vatju, que por las mañanas llama la atención por sus aguas cristalinas y arena blanca, y por la noche por su fantástico show de luces en la orilla del mar. Esto se debe a un fenómeno llamado bioluminiscencia, lo que quiere decir que un organismo vivo es capaz de emitir luz. En este caso es por el fitoplancton, cuando es perturbado por el oxígeno, causando un juego de luces azules que se mueven al son de las olas. Sin duda alguna, existe un sinnúmero de fenómenos naturales que hay por conocer. Y si alguna vez te propones a viajar por el mundo, no puedes dejar de conocer esta hermosa playa que te dejará maravillado por su singularidad. Para Desde la U, Josie Guevara.